Hola, una vez más les doy la bienvenida a este su canal, este es el gran, gran significado de los sueños. Si usted aún no hace parte de este maravilloso mundo onírico, lo invito de manera especial a que se suscriba, active las notificaciones en la campanita, le dé like a este video y por supuesto lo comparta con sus seres queridos. Mis siempre fieles amigos suscriptores, no olviden que las nubes son un fenómeno natural. Dicho fenómeno nos puede brindar un día soleado, un día nublado o un día bastante tormentoso. Según el contexto y los detalles que veamos en nuestro sueño, asimismo obtendremos con certeza su significado, lo que nos augura en el presente, el pasado o el futuro. A continuación veremos... Soñar con nubes rojas Este es un sueño que no es muy frecuente, pero es un sueño especial. Si usted ve nubes rojas o con un tono rojizo, muy pero muy pronto usted vivirá momentos de rabia, de mucha angustia y por supuesto de mucho estrés. Toda esta situación tiene que ver con las personas que lo rodean, las personas con las que usted frecuenta día tras día. Pero mucho cuidado, si las nubes no son rojas, sino más bien claras, llegando a un tono rosa. Enhorabuena, porque pronto tendrá momentos de mucha felicidad, mucha paz interior. Fortalecerá su amistad y su amor con sus seres queridos. Y por qué no, prepárese para recibir una buena suma de dinero. Gracias, gracias de nuevo por estar conmigo, por descubrir todos y cada uno de los significados en este maravilloso mundo onírico. No olvide que es importante tener limpia su energía, trabajar en su paz interior. De esta manera podremos tener sueños magníficos y grandes significados. Una vez más los invito a que se suscriban a este su canal, le den like a este video, activen las notificaciones en la campanita y lo compartan con todos sus seres queridos. Nos vemos en un próximo significado. Este es el gran, gran significado de los sueños. Hasta la próxima y sueñen bonito. ¡Gracias!